Buenas noches, bienvenidos a tiempo de básquet, tiempo de NBA, tiempo de Denver Nugget. Hoy sí que se puede decir eso, ¿no, Juan Carlos? Si no lo decimos hoy, no lo decimos nunca. ¿Estás muteado, Juan Carlos? Sí, estoy muteado, sí. Hay que fijar a Denver y a todos sus aficionados, ¿no? Bueno, en especial a Carlos, ¿no? Que es el que nos tiene que soportar también a nosotros, ¿no? En este aspecto, ¿no? Pero hoy sí que es el día de Denver Nugget, ¿no? Hoy sí, hoy sí, hoy sí. Aunque ya queda un poco lejos, ¿eh? Con toda la actualidad que se está dando ya desde el lunes pasado. Esto parece ya que, ¿verdad? Que no... Y además, yo el partido me lo he visto hoy. O sea, no he tenido tiempo hasta esta mañana y me lo he visto esta mañana. O sea, que tú fíjate. Yo lo he visto a trozos y es que esto del dipas está funcionando otra vez fatal, ¿eh? Sí. Yo, sin entenderlo mucho, me lo tuve que descargar porque ya dije, mira, paso ya de más probaturas. Me lo descargué y lo he visto así. Anoche, digo, me voy a ver el tercer, cuarto, séptimo partido del Boston Filadelfia. Y no pudiste, ¿no? Joder, ya me costó tanto que ya vi un minuto y me fui a dormir. Claro, claro. Que sí, limpiando temporal, que venga, entro otra vez. Buah, tío. Yo ya, vamos, yo ya el dipas ya lo he dejado ya hasta la temporada que viene. Y luego te mando un correíto, Adam, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Sí, para felicitarte, ¿no? Sí, agradecerte y estas cosas. Sí, sí, sí. Qué detalle, ¿eh? Ya si funcionara sería más detalle, ¿no? Sí, será para contestarle, ¿no? Sería para contestarle, sí. Lo que pasa es que será dirección de esa reenviada al cubra basura, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, o al becario, ¿no? Al becario de turno, ¿no? Porque, madre mía, vaya añito del dipas que os han dado, de los peores. Sí, yo ya digo, el cuarto partido y el quinto no los he visto por el dipas. O sea, es más imposible. El cuarto lo vi por Movistar una repetición de difusión que dio en la siguiente y el quinto, aparte que no tiene tiempo, he preferido descargármelo de alguna página de estas y verlo así. Es que no te da otra solución a día de hoy. Bueno, hoy hablaremos un poquito de Denver, pero un poco, ¿no? Sí, no, mira, tengo aquí, si quieres, si hablamos lo primero de Denver, nos quitamos porque es lo más atrasado que tenemos de actualidad, ¿no? Por así decirlo. Ponemos el vídeo de Carlos que nos ha enviado, ¿no? Sí, empezamos por el vídeo, si quieres. Y luego nos ponemos ya con lo del traspaso del día, ¿no? Bueno, bueno, bueno. También tengo por aquí lo que me ha mandado Alberto. También. Ya me lo ha mandado esta tarde, de tiempo de Sanz. Así que te voy a compartir la pantalla con el este Alberto. Perdón, de Carlos. Y vemos lo que opina Carlos. ¿Ya te lo he compartido? ¿Lo has visto antes, no? El vídeo. No, el vídeo no lo he visto, no lo he visto. A ver si nos van a cerrar el canal. Hombre, ya sabes que por WhatsApp le dije que nada de Gintone ni nada. Que no, que Carlos es buena persona. Hombre, al menos he visto los dos primeros segundos y mira, ¿lo ves? Sal aquí peinado, con camisa. Qué formalito, vamos. Claro, claro. Ya ha pasado la resaca y todo. Se le ve bien. Ha salido hasta la altura del anillo, ¿no? Venga, que voy con él. Venga. Hola, familia. Bueno, una semana después, pasada la resaca, ya estamos más tranquilos. Somos campeones, ¿vale? Ya, aquí lo tenemos. Campeones, campeones de la liga. Campeones de nuestro primer anillo, 47 años después. ¿Y qué es lo que yo vi? En el último partido, pues un poco lo que os comenté la semana pasada. Denver, haciendo un pésimo partido, sobre todo la primera parte fue de lo peor que hemos visto. Yo creo que, si no en toda la temporada, en gran parte de ella, ganó fallando triples. O sea, creo que ha sido, no sé estadística, pero el peor porcentaje de triples en unas finales. O sea, patético. Pero, se ha demostrado que este equipo estaba hecho para ganar. Una familia donde todos aportaron. Bruce Brown cuando hizo falta. Jamal Murray se puso el traje de superhéroe. Y Jokic. No olvidemos que Jokic estaba al descanso, estaba jugando mal. Ya que fue un partido con 28 puntos, creo que 13 rebotes. Una locura, una locura. Y bueno, campeones, contentos. Creo que merecidamente, por mucho que se haya dicho que no se ha jugado, o sea, que no se ha jugado contra grandes equipos. No olvidemos que se ha eliminado a LeBron. Se ha eliminado a Kevin Durant. Se ha eliminado a Jimmy Butler. Miami jugó un buen partido. Jugó, pero de en medio creo que ha sido superior. Y, bueno, todos contentos. Todos felices. Se supo luchar contra la zona. Se supo hacer válido el factor pista. Porque, también os digo, viendo cómo fue la primera parte, un séptimo partido no lo hubiera querido jugar. Porque estaban muy nerviosos. Los dos equipos, pero sobre todo Denver. Falta de costumbre. Y ahora a ver, como dice Malone, queremos más. Queremos más. A ver lo primero si se renova Bruce Brown. A ver cómo se mueve la cosa. Porque lo este va a ser duro. Ya vivimos ayer con el primer fichaje. Y lo este va a ser duro. Pero, lo que ahora toca disfrutar, hasta septiembre, octubre, que empieza la liga, a disfrutar y a defender el campeonato después. ¿Vale? Venga, buenas noches y let's go, Nuggets. Bueno, pues ahí tienes la opinión de Carlos, ¿no? Estamos cometidos, lo he visto ahí, ¿eh? Sí, sí. Ya hace una semana, ¿no? Claro, claro, claro. Que al final fue hace justo una semana, ¿no? Sí, sí, el de lunes al martes. La noche del lunes al martes fue el quinto partido que ganó Denver. Y más o menos lo que él ha dicho, ¿no? Yo creo que el punto también de inflexión en el partido, creo que fue el segundo o cuarto. Un poquito ahí que Gordon se carga de personal, ese Jokic tiene que estar en el banquillo por descanso, ¿no? Empieza jugando con cinco bajitos Denver. Ve que eso no le funciona. Tiene que salir de André Jordan para dos o tres minutos, ¿eh, Ángel? ¿Qué nos lo iba a decir? ¿Quién iba a jugar de André Jordan? Y yo creo que en ese momento creo que se pone Miami a diez puntos, ¿no? Nueve, diez puntos, ¿no? Que sigue teniendo hasta el tercer cuarto, ¿no? Quedando un minuto de tercer cuarto que le vuelva a remontar Denver. Y ya el partido igualado hasta el final. Y ya tuvo más suerte o tuvo más templanza Denver en este caso. De esta forma, Jordan al final ha jugado porque Jeff Green ha ido a menos. Sí, sí. Bueno, y también Thomas Bryant es que no ha jugado nada. No ha jugado en toda la serie, creo. Sí, pero bueno, se ha jugado en el minuto de la basura. Como Reggie Jackson, no he contado con ellos. Igual que el chico, el Christian Brown, ha ido a más. Sí. Jeff Brown ha ido a menos. Ha terminado jugando muy bien el chico, ¿eh? Muy buena pinta. Sí, y además creo que es el quinto jugador de la historia que gana consecutivamente el campeonato de la universidad y al año siguiente campeonato de la NBA. Una muestra más de que muchas veces se desperdicia el draft. Sí, pero tú, es que lo que siempre hablamos del draft es que el chaval dio el salto con 21 años. Entonces, ellos lo que buscan siempre es talento muy joven para pulirlo ellos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? A su gusto. Sí, pero ¿cuántos chicos de talento de verdad puede haber en cada jornada? Una jornada te habrá 4 o 5, la otra te habrá 10, pero cuando tú elijas en el pick 20 tienes que ir a buscar algo que necesitas, ¿no? Y jugadores que lleven ya 3 o 4 años en la universidad, como es el caso de Brown, ¿no? Brown hizo 3 años, me parece, ¿no? Sí, 3. Mira, pues es que mientras estamos hablando nos ha hecho NBA Dictos una raid. Gracias, Manu, que no lo habíamos visto, ha sido hace 3 minutos. Muchas gracias, Manu. Bueno, pues a los que habéis llegado ahora mismo estamos repasando un poquito la final y luego iremos más a la noticia del día. Y nos va a poner con el, que es que, con el trade de Bale, que va a mover los cimientos de la liga, bueno. Hola, Diego, de Torrelavega. Sí. Bueno, bueno, eso de que lo vayamos a ver, ¿eh? Bueno, vale. Bueno, ¿algo más de Denver o pasando ya de Denver? Es poca cosa, que ya ha movido porque necesita meter a Isabel joven, tipo Brown, en la segunda unidad, por eso ha hecho ese pequeño movimiento la semana pasada. Han tenido la suerte el campeón, como el año pasado los barrios, han tenido un camino más fácil y al final, pues si tienes el camino más fácil, llegas más fresco a la final. No obstante, Denver tiene un buen equipo. O sea, las cosas son pasadas. Ahora lo que decía Malón, ¿no? Que hay que crear dinastía. Lo difícil no es llegar, es mantenerse. Bueno, creo que es todo difícil. Ganar un anillo muy difícil y ganar dos, pues se está viendo en los últimos años que aún más, ¿no? Sí, sí. Sí, porque nosotros desde que llevamos en tiempo de básquet, haciendo el programa, hemos visto a Milwaukee, ¿no? Milwaukee, Golden State y ahora Denver, ¿no? Tres campeones diferentes. Y antes fueron Lakers, y antes Toronto, ¿no? Y antes creo que Warriors. Warriors otra vez, sí. Y después, antes de ese Cleveland. O sea, una liga muy... Pues por eso nos gusta, joder. Sí, sí. Porque cada año es una historia. Tiene cierta variedad, ¿no? Cada dos o tres años ves equipos nuevos que están a lo mejor a finales de conferencia, ¿y qué puede dar eso a la final? Yo al final, tuve un año que veía un poco a ACB, Euroliga, pero tal, veía todo un poco, pero es que, joder, ves la ACB y es que es nueve de cada diez finales de la liga ACB es Madrid-Barça, ¿no? Bueno, sí, nueve de la ACB, sí. Prácticamente, sí. Este año era la ACB, es Madrid-Barcelona. Bueno, Barcelona-Madrid porque juegan el factor para por Barça. Entonces, al final, como digo yo, te ves la final y ya has visto todo. Sí, sí, no, muchas veces no te merece mucho la pena. La Euroliga es diferente, la Euroliga sí que tiene mucha más variedad de equipos, ¿no? Sí, pero aún así son cinco o seis, o sea, tampoco... Suele ser seis o siete equipos lo que suelen estar arriba. O sea, siempre hay dos, tres que suelen estar tres o cuatro años que están arriba y se van, pero los otros dos se suelen ir variando. Hay cierta variedad. Porque, claro, es que no son, en principio, los presupuestos más altos de Europa, ¿sabes? Bueno, empezamos con Bradley Bill, que ya ha visto que te fastidiaron las diapositivas. Pues fíjate que estuve ahí preparándolo con el train machine, posibles movimientos y... Joder, por ejemplo, lo hice el mismo domingo y el mismo domingo... Sí, porque yo estuve modificando las diapositivas el domingo por la noche y de repente veo en Twitter que Bill es String Tropic, ¿no? Y digo, voy a ver qué es Bill, a lo mejor hay algún rumor nuevo que hay sobre él y tal. Y no, es que lo habían traspasado. Es que además se oía mucho que iba a ser tema de Miami. Bueno, decían Miami o Fénix. Fénix. Y entonces yo pensaba que se llama la opción de Miami. Les ha dado todos los picks de segunda o de segunda ronda. ¿Y quién quiere un pick de segunda? Si este año en el cierre mercado te daban cinco por un jugador... Pues es lo que estaban diciendo que para el tema de Washington había sido muy mal negocio. Porque te dan a Summer y a Chris Paul, creo que era, ¿no? Sí. No obstante, yo creo que van a entrar más equipos. Sí, porque no está cerrado, ¿eh? No, no, no. Este es el típico trade que al final acaban cuatro o cinco metidos ahí. Porque, claro, por un lado Washington no ha recibido nada. Es que no ha recibido nada. Un pick de segunda no vale para nada, ¿no? Y Landry Samen, pues él es Landry Samen, ¿eh? Sí. No es del otro mundo. Y Chris Paul ya juega sus mejores 500 partidos, ¿no? En la NBA. Sí, sí. Sus 500 mejores partidos y los 50 mejores segundos y terceros. Entonces, pero seguro que hay algún equipo que quiere a Chris Paul. Y es ahí donde habrá un tercer equipo que pueda... Lo que estaba diciendo que en principio Washington iba a cortar a Chris Paul. Claro, pero a ver, esto hay que saber si el trade lo va a ser con fecha antes del draft y la agencia libre y tal, o después. Bueno, no antes del draft, sino después de la agencia libre. Hasta que se le puede cortar el 29, será, ¿no? Me imagino. De junio. Entonces, hay que saber cuándo se va a hacer el trade. Antes de... ¿En junio o en julio, no? Redondeando. Y yo estoy convencido que va a ser en junio. El último día. Y de aquí al último día de junio va a haber mucho movimiento. Yo ahora he hecho una simulación de un trade metiendo a Clipper. Venga, pues si quieres ponlo en directo, a ver... Mira, me dice que Daniel que está ahí, sí. Mira quién está aquí, Danielito. Hola. ¿Qué pasa? Antes de entrar al trabajo, porque entro como unos 10... Bueno, no 10-15, pero como voy caminando... Pero bueno, vamos a ir. Estás aquí 10 minutos como de Andrés Jordan en el partido de la final. Pero algo más que de Andrés. En la primera en ese día. Bueno, se agradece, pasa a saludar y cuéntanos lo que quieras de la NBA. No, vengo a... Tenía pendiente dos cosas. Los Guillermo y el Pote. Por eso venía. Si no los tienes ahí... Ah, venga, pues si querés habla de los Guillermo. Venga, parámoslo de Phoenix un momento. Sí, Phoenix. No te preocupes. No van a ganar tampoco. No, no. Guárdame el clip. Primicia. Guárdame el clip. Exclusiva. Exclusiva. A ver, los Guillermo Aguarco, ya sabemos que el último premio que entregamos, bueno, que se entregó fue el de los Jerseys. Claro, ganador Sons. No sé si hubo, no se podría decir, cachavache o polémica en el hecho de que estuvo raro que hayan ganado los Sons. Debo ganar otro equipo. Pero bueno, es parte de la aclaración. Hombre, yo creo que... Tiene la diapos. Perdona, Daniel. Me estoy cargando. Perdona, Daniel. Hubo 12 votos y Ángel y yo votamos a Phoenix, pues... Es que, sí, 12, ok. Bueno, qué curioso, ¿no? Esto nos hace ver que los Jerseys no interesan tanto, Daniel. No, si interesa el problema es que... No eres un fanático, ahí ya está. No, claro, claro. Bueno, el Guillermo Aguarco, le vamos a dar reconocimiento a todos, llegar, claro, espero que nos mande mínimo una fotito y... O espere unos que no nos rechacen, ¿verdad? Los equipos como Dallas, que se llevó tres premios, Nico Harrisona, el agente menos iluminado. Entrenador menos inspirado, Jason Kidd, y el equipo más desalentador, Dallas, que hubo mucha competencia con Dallas, ahí en el equipo más desalentador. Sí, creo que con Chicago, creo que era Dallas y Chicago, creo que lo he recordado. El jugador más sobrevalorado, probablemente la siguiente es Guillermo Aguart, si sigue jugando en la NBA, o Rudy Gobert. El unicornio más novato, que ya no vas a llevar y parte porque vamos a tener otro novato. No llevaría Smith, perdón. Y la equipación menos glamurosa, la de los Suns, que debió ser la de Warriors, pero... Pero bueno. Ganó la de los Suns. Sí. Que ahora que va aquí a Gobert, ha dicho... Ha dicho Carlos, hemos ganado a LeBron, hemos ganado a Durán, a Jimmy Butler. Y pensé yo, y a Rudy Gobert. A Rudy Gobert, yo a Rudy Gobert. Ya, que no tenía. Así es. Pues esta, esta es la primera edición de los premios. De los premios. Y no la última, vamos a tener muchas porque la gente le gusta, interactuamos, nos divertimos. Es diferente. La NBA debería pensar esto, ¿eh? Y además, habéis puesto a Rudy Gobert con la camiseta también que estaba nominada a la mejor camiseta, ¿eh? Fíjate, dos en uno. Bueno, vamos a pasarnos, porque hace rato que no hacemos pótel. Hombre, es que si tú no estás, yo soy Jángel, ¿eh? Si no está Daniel, no hacemos pótel. No, no, sí he visto, he escuchado los directos, estoy escuchando hace rato, porque andaba haciendo las cosas de trabajo, porque voy ahorita al trabajo, pero no hay problema. Emocionado y desalentado, porque el jueves es el draft, pero el jueves es trabajo. Por cierto, ya te hice mi top 10 de por posición. Póximamente se lo paso. Ahí nomás para... De posición, gente, y me di cuenta que hay muy poquitos escoltas en el draft, muy poquitos. Ángel, inicia, inicia. Esto es el bueno. ¿A quién quieres poner? Pon al chaval de Denver, a Brown este. Ah, sí, pon a Brown. Tengo que poner a Víctor ya, macho. Joder, pues. Nos hemos cubierto de gloria, ¿no? Te has acertado. Hombre, pues te da muchas pistas, te has dado muchas pistas, es del este. Sí, es del este que va a dar. Y tiene el número que es más del cero. Hombre, es más del cero, cero y del cero. Y tiene más de 22 años, o sea, nada, no te ha dado nada. Mide más de 2 metros, 6,6. Bueno, ya puedes poner el que quieras del este. Pero alto, no tan bajito. Venga, a ver, Simón. Del Atlántico, mira. Mira, del Atlántico mide más de 6,10. O sea, que es el alto. El alto, sí. Y no es de Brooklyn. No. El Atlántico pertenece a Toronto, ¿sí o no? Sí. Sí. Ah. Es que tengo dudas con la edad si es Siakam. Mi duda. Venga. Bueno, el Pascal, sí. Bueno, Pascal. No, pero está entre 29 y 26. Lo que pasa es que es más bajito, o sea, que han que vencer. Dato curioso, no sabía. Pero bueno. ¿Julito? ¿Julito Raleigh? ¿O es más bajito? El estrellador Raleigh. Yo creo que es más bajito. Pero ha jugado en Nueva York. Trato importante, ¿eh? Pate, si es amarillo es más o menos, ¿verdad? Sí. No, ha jugado en Nueva York, pero no es de Nueva York. No, es un jugador de Boston o de Philadelphia y que ha jugado en Nueva York. Bueno, ¿tu Philadelphia lo controlas, Ángel? Sí. ¿Habá jugado en Nueva York? Será Galinari. Galinari, sí. Sí, pero Galinari. Dice mayor de 30. No, pero por aquí menor de 28. Julito tiene 28. Ah, sí. 28. Pero es que Galinari es veterano ya, ¿eh? O sea. Joder. Es que de finalización no me sale ninguna. Así que ya que sé, Boston. Espero que no sea el típico, que como me salió a mí, un chaval ahí que ni al caso. A ver. A ver, no sé. Se me anda aquí y Galinari tiene 34 años. Sí, 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 Galinari no cuadra con esto. A ver. Pues si quieres decimos cualquiera de uno de los equipos. No puede ser algún pivot que tenga así, tipo Desmond o algo así que tenga a Philadelphia por ahí metido en... Es que además tiene que ser grandote. Ah, bueno, claro. Pero Desmond tiene también más años que... Sí, problemas le dan. Es que debe tener unos 3-4 años en el... Mira, podemos decir cualquier jugador de Boston o de Philadelphia y ya descartamos uno de los equipos. Ah, pues vale. Sí, pone el que sé. ¿Alguna predilección? No, ponen el que quieras de Philadelphia y ya a partir de lo que tú dices ya descartamos. Venga. Pon a Pritchard, aunque no es, pero... No, jugando te iba a poner a Cornet. Sí. Ah, Cornet. No sé si ha jugado a Nueva York. Ah, mira. Pues con Erat, pues... Se veía que era en Chicago y tal, pero bueno, estos que son, como digo yo, jornaderos... Sí, sí. Ocupo ver el dato de cuántos partidos jugó Cornet en los Knicks, porque... Bueno, yo no lo recuerdo. Claro, por eso te digo. Eso se ve rápido. 27 años. En la foto que viene en la Wikipedia viene con mucho pelo. Y jugó en la 2017-2019. Tiempos oscuros de los niños. Y yo estoy viendo 18-18-19. Y jugó 66 partidos. Pues yo, ¿qué quejaría? Antes de Chicago no lo recuerdo en la liga. No, pues antes estuvo en Nueva York, Chicago, Boston, Cleveland, Milwaukee y otra vez Boston. Y hoy es el especialista del salto sin sentido. Ah, sí. Bueno, Daniel, ¿qué te cuentas más? Emocionado porque ganamos el primer pick. No voy a estar ahí, pero les voy a mandar mis datos. Espero que les sirva mucho. Espero que no hagan un trade loco los equipos de un poquito más abajo. Me preocupan. Pero, ¿tú te imaginas que llegue al número uno y San Antonio elige a Scott Henderson, por ejemplo? ¿Qué pasa? No, no es el mismo... No es el mismo marketing, pero me caen bien. Me gusta como fue el muchacho. Es bueno. Es muy bien. O sea, que te mola la idea. No caen bien. Sí, el problema es que va a ser más o menos... Bueno, no tenemos nada en el equipo, ¿no? Pero prefiero el Víctor porque ese marketing va a levantar un poquito más, un poquitito más a los estudios. Pero no dudes, o sea, falta que... No, es que no sé si es un parestrella, hagan un trade. ¿Tú te imaginas que va y dice, Charlotte, te da a San Antonio, te doy el 2, el 27 y el 34, o el 35, que para ahí tienen? Por el 1. No, ni con la Melo porque se lesiona cada rato, no. ¿Te mola el Víctor? Mira que es un poco cheto, ¿eh? Es lo que me preocupa. Cheto, un poco más tostado. Está más tostado. Bueno, y... El otro día leí por ahí, no sé si era 91 kilos, 91, no sé cuántos. O sea, que es que... Ya lo quiero ver. Espérate. Está en Nueva Orleans, está Jonas, Valenciuna. Está... Está complicado ir al Center. A ver qué tal el Víctor. Espero que no vaya a la Liga de Verano. Lo deseo por Dios santo. Porque la estadística de los unicornios en verano, hasta el momento, va mal. Los unicornios hay que meterles en una burna, ¿verdad? A engordar y masas y más. Mucha proteína ocupa en sí, sí, sí. Yo es que decir, ciertos picks tipo del 1 al 3 o del 1 al 5 debían directamente prohibirle de jugar... Bueno, en la Liga de Verano pues jugarla, pero no como juega el Cheto, la Liga está de su pueblo contra el Lebrón, ¿no? Ah, no, de soy mejor que el Lebrón y me machucan, pues no, gracias. Claro, claro, claro. Es que eso, a menos los equipos NBA lo tienen que tener en cuenta, ¿no? Decir, oye, mira, yo estoy haciendo una inversión en ti, no te dejo jugar fuera de lo que es partido con San Antonio, en este caso, si es Víctor, ¿no? Pero bueno, entiendo yo que si te vas a una Liga de Verano extraoficial es porque también te pagan dinero, ¿no? Por jugar. O el patrocinador... Ahora tengo dudas si el patrocinador de tal o tal te hace que tengas que ir a tal lugar por un tanto... O sea, sí me entiendo, o sea, hay cosas bajo la mesa que no se dicen que probablemente pasen. Sí, que a lo mejor sí, está claro. Sí, sí, está claro que a lo mejor el patrocinador de ese torneo es el mismo que luego te va a patrocinar a ti... O las dos tenis, o la bebida, sí, sí. Eso es, y entonces es un plus más que estás ganando, ¿no? Y como sea... Sí, termina, termina. No, y además que como son carreras cortas, entre comillas, ¿no? Tienes que ganar el máximo dinero posible en el menor tiempo que tengas. Es que yo lo que iba a decir es que donde se lesionó el Cheto no llegaba ni a categoría de pachanga, o sea... No, parecía un equipo de partido mexicano. O sea, era... Por eso te he dicho que era el equipo del pueblo del Cheto, ¿no? Contra el equipo del pueblo del Lebrón, ¿no? Que por cierto, fue entrada gratis ahora que me acuerdo. Podía ser entrada gratis. Ni eso se cobró. Bueno, bueno. Bueno, Daniel, no te queremos entretener más. No, nos vemos. Cuídense. Espero que se quede en todo el draft. Que aguanten. Espero que Sixer robe un pick ahí del draft ahí, porque ya le robaron varios. Sixer está intentando conseguir un pick. Uno. Espero que no paguen mucho, Manfredo, nomás. No paguen mucho. Un pick de segunda, ¿eh? No nos volvamos locos. A ver si no vas a venir arriba. Oye, pero de segunda hay buenos jugadores. Cuando les pase el PDF que hice, hay buenos jugadores de segunda que ahí se los voy a mandar. Bueno, pues, están intentando comprar uno, pero como Jaren yo creo que va a cobrar mucho, al final van, están intentando cambiar, pillar uno de estos de Indiana o de Charlo, de estos que tienen muchos, que les vendrá bien cambiarlo. Y darle uno dentro de dos o tres años, ¿sabes? Bueno, gente, nos vemos. Bueno. Espero estar la próxima semana. Espero que me deje el labor. Viva los Spurs. Sigan a tiempo de básquet. Denle like, compartan y ya saben todo lo demás. Chao, chao. Venga, Daniel. Venga, gracias, Daniel, por pasarte. Igual. Hasta luego. Bueno, sorpresa de Daniel. Pues, ¿continuamos con los de Fénix? Sí. Mira, ponemos el vídeo de Alberto. A ver. Oye, va, espérate que me he equivocado. Pues, espérate que ahora no lo puedo poner. A ver, ¿este qué era? Ah, que este es otra cosa. A ver, que no puedo abrir aquí. Alberto lo verá todo negrísimo, ¿no? ¿O le mola el...? Yo por lo que he seguido así por... Mira, pues, vamos a hablar. Lo voy a convertir porque no me dejas pasarlo por aquí. No sé por qué. Lo voy a ir convirtiendo a la vez que vamos hablando. Vale, si quieres pongo el otro y lo vas preparando. Vale, venga. Pues, venga, pon lo que tú quieras. Pues, voy a poner... El trade que he dicho yo, que yo creo que van a entrar más equipos en... en el tema este, ¿no? Del fichaje de... Entonces, una posibilización podría ser esta. Un trade en el que aparte de Sanz y Wizard, entre también Clipper. Clipper podría quedarse a Chris Paul. Hay que tener en cuenta que... La vuelta de Chris Paul. Claro, es que además... Yo creo que es un roster que necesita un poco un líder espiritual. Creo que necesitan un base. Desde hace ya un par de temporadas. Y, al final, ¿qué van a dar? Pues, a Marco Morris y a Robert Covington principalmente, que ya no contaban con ellos. Y, bueno, pues algún jovencillo para igualar un poco salarios y estas cosas. Hay que ir puesto a Brandon Boston y a... Aguasito Highland, ¿no? Pero, bueno, es un ejemplo. Y un pick. Que serán todos los picks de primera que se lleven los Wizards, ¿no? Sí, sí. Entonces, esta es una posibilización. Y, bueno, los fans se llevarían a Brandyville, a Isaac Todd y a Jordan Goodwin, que dicen que están entrando ya en el territorio original. Porque se va sabiendo poquito a poco. De momento, los Wizards tienen a Chris Paul, a Samet y... Yo creo que cuatro... Creo que tienen cinco picks de segunda y uno de... También de segunda de Oklahoma. Es lo que tiene... O sea, que tendrán seis picks de segunda, es lo que le darán. Porque es que no tiene otra cosa. Y un par de intercambios. Así que... Bueno, esta es una propuesta que hay. Aquí podemos estar jugando con el trimachinto lo que quisiera. Sí, sí, claro. A mí me sorprende que, por ejemplo, no haga más cambios. Yo ya sentía esa vez que te he dicho Clippers. Pero, bueno, que es una opción, sí, que vuelva... Que vuelva a Chris Paul, en este caso. Pero, bueno, se habla mucho de lo que te he dicho antes. Se habla mucho de... De Chris Paul cortarle en Washington e irse a Lakers. Ahora sí viene Chris, que no lo puede... No lo puede decir. Lo que pasa es que, fíjate, yo creo que no le van a llegar a cortar. Porque va a haber alguno que lo quiera. Y yo, el mayor candidato que veo es Clippers. Lo que pasa es que, a lo mejor, a Robert Covington. Dice, pues, a lo mejor va un ejemplo, que no es el caso. Filadelfia dice, ah, pues, me cuadra a Robert Covington. Pues, me quedo con Covington y doy no sé qué. Y así van a ir entrando equipos. Yo, al final, pienso que van a salir 4 o 5 equipos. Y luego Feny, pues, se ha quedado sin pique. Que estaba intentando ponerlo. A ver si... Si puedo cargar. A ver si lo puedo convertir esto, por la madre mía. A ver si se ve esto ya. Bueno, más o menos, ¿no? Sí, sí se ve. Pues, estos son los piques que tienen de primera a Fenix. Claro, el 24, el 26 y el 28 no los pueden cambiar. Sí, pues, otro de Brooklyn, ¿no? No, porque como puedes uno sí, uno no. Sí, sí. Vale, vale, sí, sí. El único que es del 28 lo tiene de derecho a intercambio, Brooklyn. Y luego el 25, 27, 29 y... Bueno, 23, que es el de este año, 25, 27, 29 lo tenía Brooklyn. Con lo cual, de primera es que no tiene nada. Y de segunda, pues, prácticamente tiene todos. Bueno, el 24, bueno, 23 no. Tiene 24, 25, 26, 27, 28 y 29. Bueno, el del 29 es de Oklahoma. Bueno, el de este año sí que tiene, yo creo, un cincuenta y tantos. Que también se lo llevará. O sea, que se va a llevar 6 o 7 piques de segunda. Pero bueno, ¿para qué quieres un piques de segunda? No, no, no vale mucho, la verdad. Pues, a lo mejor en un momento dado, pues, para hacer algún traspaso y meter algo, ¿no? Bueno, bueno, sí tiene el 52 de este año, Fenix Sun. Bueno, no tenía. Mira, ya tenemos aquí a Chris. A ver si le puedo meter. Buenas, chicos. ¿Qué tal, Chris? ¿Cómo estáis? Se está poniendo chungo, ¿no? ¿El qué? El oeste. ¿Lo dices por Fenix? Por ejemplo. Y por Denver. Será una broma lo de Fenix. Yo me alegré mucho cuando vi que Billy iba a Fenix, me alegré mucho. Se han cargado todo lo que habían construido en no sé cuántos años, se lo han cargado en meses. No tienen la profundidad, no tienen una estructura, ahora mismo no tienen nada. Y espérate que Aiton no salga. Porque si antes no tocaba balón, ahora va a tocar menos. Es que yo creo que es absurdo tener algún pivo de 30 millones ahí para lo que va a pintar, ¿no? Para cerrar el aro te vale uno de cuatro, ya no sé. Es que ahora tienes que buscar jugadores que defiendan y no necesiten la pelota. Porque entre los tres se van a ir a 75 tiros por partido. Entre 65 y 75 se los van a tirar ellos tres. Hombre, siempre que no está lesionado, ¿no? Ah, pero... Y Kevin Durán, porque Bill ya sabemos la historia que tiene de lesiones y Durán últimamente también. Yo creo que van a hacer un petardazo. Yo no apuesto por este equipo, la verdad. Si me hubieras dicho otra estrella así más, que podría encajar más, de que cobrara 45 millones o 50 como Bill, vale. Pero es que tienes un jugador que es casi del mismo perfil que Booker. Sí, bueno. Yo, hombre, a ver... Al final depende de lo que se quiera gastar. Yo he leído que el hombre este dice que va a renovar a Cameron Payne, a Torrey Crate, a Bijombo, a Damien Lee, a Kogi, a Tandale, a Terren Rose, a todos. O sea, ha dicho que iba a renovar a todos. Yo mi pregunta es... Si te pido dinero... Bueno... Mi pregunta es que creo que la gente no se la ha hecho esta pregunta. ¿Bogel quería a Bradley Bill? ¿O es un capricho del propietario porque su padre es el representante de Bradley Bill? No, no, ahí yo aquí Bogle no ha pintado, no ha opinado nada. Porque no es un equipo, no es un equipo para nada del estilo de Bogle. Es todo lo contrario. Yo por eso, yo es que no creo yo que vaya a funcionar ese equipo. No, es que no lo veo. Que obviamente van a tener sus partidos que entre los tres van a meter 80, 90 puntos y van a ganar sobrados. Joder, claro. Pero es que cuando las patatas quemen, no sé yo si van a dar la talla. Yo creo que playoff van a hacer obviamente, pero no los veo más allá de lo que han logrado estos años. Más allá de una segunda ronda o una final de conferencia, yo no los veo. Yo creo que esto lo va a marcar Bill. Si sigue en plan jubilado como lleva ya unos años, un par de temporadas, tampoco da tanto miedo, no sé cómo decirte, ¿no? Durán un añito más y Booker, que sí, creo que cada año va a ir a... Sí, yo le veo a Booker todavía creciendo, ¿no? Cada año va un poquito más. Sí, el que va a ir a más es Booker, es el único que va a ir a más. Yo creo que Durán o se mantiene o va a empezar a bajar y luego pues está la incógnita de Bill, que yo creo que más que lesiones lo que ha tenido es desgana por jugar con ese equipo, ¿no? Pero yo, y se ha visto en estos playoff que al final necesitas un equipo con profundidad, un equipo durísimo atrás para llegar lejos. Y ahora mismo Phoenix carece de esas dos cosas. Estamos comentando justo antes de que viniera. ¿Crees que va a entrar algún equipo más en el trade de esta final? Yo he puesto aquí un ejemplo de Clipper. Sí, es que yo ojalá entre en los Clippers, porque yo con perdón, pero meterse en un traspaso de Chris Paul por 25 o 30 millones, que es lo que vale, es una pérdida de dinero. Pero si es que Clipper ya sabes que tiene mucho... En el que he puesto yo, daban a Morris que no le utilicen, a Covington que no le utilizan, que entre los dos son 30 millones. Es que la política de los Clippers es pagar mucho para después meterlos en trade a los jugadores, ¿no? Tienes a Eric Gordon que tiene opción de equipo, que claro que son 21 millones. Plumlee queda libre, que para mí es una pieza muy interesante, Mason Plumlee. Que le darán 10, 11, 12, por lo menos. Y a ver qué pasa con Westbrook. A ver qué pasa con Westbrook. Bueno, lo analizamos y al final Westbrook no tiene los derechos ver. Con lo cual le pueden pagar solo 1.000 level, en este caso que serán de 5 millones. No tiene la total, no tiene la total porque se pasan ya, vamos. Y si le quieren renovar con el salario actual es el 120 de lo que está ganando ahora. O sea que... Serán unos 3 millones. Serán los más probables que pierdan a Westbrook, ¿no? Sí. Yo cuando vi que, obviamente, lo primero que vas a intentar como franquicia, en este caso los Wizards, ya que no quieres a Chris Paul, es intentar meterlo en algún traspaso antes de cortarlo y perder ese dinero. Yo, Chris Paul, me gustaría que viniera a los Lakers, pero mediante agencia libre. Yo no, un traspaso, yo 25 millones por este jugador, yo lo siento, pero es que no los quiero. Luego Washington, que yo creo que solamente algún pick te va a pedir, aunque solo ha pedido segundas rondas, pero algún pick de primera yo creo que va a tener que adquirir este equipo, porque si no ya va a ser el cachondeo máximo. Claro, porque es que Fenni no tenía primeras rondas. Solo han podido conseguir dos intercambios, porque no había otra cosa. Y claro, los intercambios que no los vas a cambiar. Claro. Muy mal, muy mal. No, pero ya te digo, yo me alegro. Yo lo dije ayer en un grupo de Telegram que tengo, que dije, si va a Miami va a mejorar el equipo, si va a Phoenix va a perjudicar al equipo. Bradley Bill. Porque es lo que digo, yo creo que van a perder a Aiton y veremos por qué lo pierden. Bueno, se han dado muchos rumores de que ahora quieren a Marco Broughton. Sí, pero tienes que meter varias piezas ahí para cuadrar salarios, porque Boston está capadito también. Tendría que salir Aiton. Y otra cosa es que lo quieras soltar a Boston, que yo creo que les funciona muy bien, ¿no? Sí, sexto hombre del año. Por eso, no sé, me sorprendería, ¿no? Pero bueno. En la NBA te puedes esperar cualquier cosa. Sí, sobre todo este jueves, que es el draft, van a saltar muchas bombas. Recordemos que el primer fichaje la temporada pasada es campeón de la NBA, que es de André Jordan. Bueno, yo antes del draft pensaba, va, de tres, cuatro movimientos, fácil. Pero no pensaba de tanta envergadura. No, no, es que lo de Bradley Bill es eso. Se ha hecho en dos o tres días, como mucho. No ha habido tiempo a los rumores. No ha habido tiempo. Salió la noticia, bueno, más que la noticia, salió el dato de que el CEO de Phoenix era el hijo del representante. Entonces ya, pues ya sabes para dónde iba a ir. Y luego veremos Miami, ¿qué hace con...? Si realmente va a ir a por Lilar o no. Lilar, incluso Girvin, se escucha. Lo bueno de esto es que en todas estas bombas los Lakers no están metidos. Como los Lakers primero tienen que renovar a algunos jugadores, en estas bombas no están metidos. En eso estoy tranquilo. Tiene otras prioridades, ¿no? Austin Rips. ¿Ponemos ahí, ya tienes el vídeo, Juan Carlos? Sí, te lo tengo ya compartido, cuando quieras. Venga. Pues venga, le doy al play. Soy Alberto, de Tiempo de Sanz. Y estoy aquí invitado por nuestros amigos de Tiempo de Básquet para comentar mis impresiones sobre el trade que se ha producido en que Bradley Bill llega a Sanz a cambio de un paquete con Chris Paul, Samet y una serie de picks, de pick swaps y segundas rondas que todavía por aclarar. Creo que también viene Goodwin desde The Wizards a Sanz en este trade. Mis impresiones, pues en línea a las que quienes ya me conocéis, ocurrieron cuando vino Kevin Durán. No soy para nada partidario de haber destruido un equipo de futuro como el que teníamos que que era subcampeón de la NBA y empezar esta colección de estrellas con contratos tóxicos que muy bien debe funcionar todo para que salga adelante. Llega Bill, sin lugar a de un buen anotador, pero en línea a lo que podría ser Kevin Booker, salvando las distancias. Y dejamos de lado las necesidades reales que tiene el equipo, que son un buen base y un 4. Esto además hace que la continuidad de Eiton se antoje prácticamente muy difícil, es imposible, porque estamos hablando de contratos de larga duración, de más de 50 millones en un par de años, como son el de Durán, el de Booker y el de Bill. Entonces, sin lugar a dudas, creo que no es lo que necesita el equipo, que va a ser muy difícil ahora armar algo competitivo para luchar contra las potencias del oeste y de la liga en general. Y bueno, veremos, veremos, porque está claro que no es el último movimiento. Ahora mismo tenemos a dos jugadores en la misma posición, top, Kevin Durán, y creo que el resto de puestos no están asegurados para nadie. Entonces, lo más lógico parece que sería que salga Eiton y llegue algún pivot de un corte más defensivo, al estilo de Vogel, y algún tipo de base, no sé, tampoco puede ser muy top. Espero que llegue por lo menos para ordenar un poco a jugadores de más de 20 tiros por partido, que, bueno, tienen que responder a la cancha y las experiencias con este tipo de experimentos, como ya vimos en Nets, pues no suelen funcionar. O sea que, ya veremos. Bueno. Pues más o menos lo que hemos ido comentando, ¿no? Sí. Además me esperaba yo esta respuesta, conociéndole y tal. Porque, bueno, yo la verdad es que en el fondo opino como él, ¿no? Yo creo que a casi todos nos gustan los equipos construidos por el draft, porque al final, pues, es como si llenara ese equipo de canteranos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y te molan los tener tu equipo, pues, que haya por lo menos 8 o 9 canteranos. Gente que haya llegado vía draft. Entonces, estos equipos construidos de esta manera, pues, no nos gustan a la mayoría. Pero más que eso, que obviamente está muy bien, yo personalmente me gustan los equipos que tienen una estructura, una base definida. O sea, los Sanz tenían antes a Michael Bridges, Cameron Johnson de sexto hombre, Devin Booker, Chris Paul, Aiton, tenían ahí una estructura sólida. Porque todos hacían su función, todos la cumplían bien. Y era un equipo muy duro. Este año, sí que al final se ha lesionado Chris Paul y tal, pero es que no han pasado de segunda ronda. Que sí que es cierto que eran los Denver, pero tampoco les han dado mucha guerra. Y ahora, con este traspaso que has acabado de hipotecar, la profundidad y la plantilla, pues, es que no... Es que el equipo está hecho para ganar sí o sí este año o el que viene como muy tarde. Porque si no, que yo ya conozco a Kevin Durant, bueno, ya conocemos a Kevin Durant, va a decir, me quiero ir de aquí. Porque este tío, se habla de LeBron, que tiene que jugar con Hall of Fame, pero es que Kevin Durant vaya carrerita lleva. Desde Golden State, Brooklyn con Irving y Harden, el año pasado con Booker y Chris Paul, ahora con Booker y Bradley Bill. Y solo ha ganado con Golden State este tío. Por eso que no es un líder Kevin Durant. Es un buen jugador, pero no es un líder. El líder ahí va a ser Booker. Y veremos a ver cómo gestiona eso. Porque es el único jugador que lleva ahí toda la vida. Bueno, por lo que ha dicho también Alberto y lo que has dicho tú, Chris, creo que ha sido que es que tiene a Eiton, que es el que tiene que traspasar. Y yo creo que al verse obligado a traspasar a Eiton, devalúa el precio de mercado que tenía hace una semana. Claro. Claro, es que ahora todos saben que se tiene que ir a Eiton. Pues, obviamente, es un buen jugador. Al final Eiton es un buen jugador. Pero si no tuvieras esa necesidad y te viniera, yo qué sé, un Indiana Pacers, por decirte algo. Te doy a Miles Turner, te doy a fulanito y un par de rondas, por decirte algo. Y ahora te dará a Miles Turner y una segunda ronda, por decir algo. Pregunta. ¿Y es mucho mejor Eiton que Turner? Depende de lo que busques. Es que el problema que ha tenido Eiton, para mí, es que no ha tocado pelota. Es que no le pasaban la pelota. Y teniendo a Chris Paul, que es uno de los mejores pasadores de la historia, y no le diría pelota, ahora que no hay pasadores, todos son tiradores, es que no tiene ningún tipo de encaje ahí Eiton. Yo creo que igual empieza la temporada, a no ser que lo consigan colocar, pero es que si no es jugador a media temporada, voy a decir, me quiero ir de aquí. Y seguramente el precio, en función del tiempo que pase, se devalúa más. No tenía ya sentido el año pasado, ¿verdad? Solo con Durán y Booker. Claro. Sí, pero bueno, pero si no hubieras traído a Bilt, tienes todo este mercado para intentar reforzar y buscar profundidad de banquillo, ¿no? Es que ya con Chris Paul yo creo que lo han hecho mal. Ya el tema de Chris Paul ya lo han manejado mal, porque ya de primeras ya se filtró que lo iban a cortar. Espérate, sondea el mercado. A Chris Paul tenías hasta de aquí 8 o 9 días para garantizarle el contrato. Espérate, es que han tenido mucha prisa. Yo creo que el nuevo propietario de los Sands es de gatillo fácil. Ya lo vimos con Kevin Durán. Y así, pues al final se va a cargar la franquicia. Me recuerda mucho cuando los Nets, hace 10-11 años, ¿os recordáis que tenían al ruso? He pensado yo lo mismo ayer. Que dijo, me traes a Kevin Garnet, quiero a Deron Williams, quiero a tal, 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 tal. 200 millones en salarios. Primera ronda, como mucho en la segunda ronda, y para casa. Y yo creo que este va por el mismo camino. A ver, cuando se cansa, ¿no? Es que, claro, eso es, dirá, estará unos pocos años en la franquicia. Obviamente, yo no le deseo ningún mal a nadie, pero en la franquicia se puede ir al traste y decir, va, me la quito de encima. Sí, al final son caprichitos. Me voy a comprar un equipo a la media. Vamos a jugar. Me sobran 3.000 millones, ¿qué hago? Pero bueno, yo por eso, yo no tengo ningún tipo de miedo a Phoenix, la verdad. Me hubiera dado más miedo en Miami, aunque es de la otra conferencia, si se hubiera hecho con Bradley Bill, porque le veo mucho más encaje que en Phoenix. Me ha miedo da si se hace con Lillard, por ejemplo. Sí, sí, mucho más. Yo creo que Bill no es un trabajador del baloncesto. O sea, ¿no encajaría en filosofía de Miami? No. No. O sea, a mí me da mucho más miedo Lillard, en este caso. A mí me sorprendía que le quisiera a Miami ayer. Bueno, Miami, es que Miami también con el tema traspasos, también querían a Kevin Durant y no sé qué, me acuerdo, en el 3Dline, y al final tampoco se hicieron. Entonces, también son obras libidos, también. O sea, que va dando bandazos. Bueno, va dando bandazos o le meten en... Aunque es lo de bandazos, ¿sabes? También. También. Pero lo de Damian Lillard, que dice que si no traspasan el PIC 3, ¿qué pide irse? Eso es lo que yo he leído, no sé si será la verdad. Veremos qué pasa el jueves. Sí, porque ahora creo que había salido hace poco que Toronto, ¿no? Que era la mejor oferta que tenía sobre la mesa por el PIC 3. Ahora se acan. Sí, Toronto es otro equipo que no sé qué rumbo va a tomar. Todo pinta que van a reconstruir otra vez. Sí. Toronto tiene pinta de reconstrucción, sí. Como Washington ya. Y Portland es que lo tiene todo para reconstruir. Lo que no sé por qué no ponen en el mercado a Lillard, de verdad. Y se quedan con su PIC 3. Es que pones a Lillard, te quitas a Nurkic. Y tienes buenos jóvenes. Tienes a Schar, tienes a Simmons. Hazte con el... Quédate el PIC 3. Que tienes ahí... Claro, es que lo tiene todo para reconstruir, no para competir. Porque te vas a quedar a Lillard, te vas a quedar a Nurkic y volverás a ganar treinta y pocos partidos. Y sin construir nada, porque al final estás muerto en ese proyecto igualmente. Pues te quitas a Lillard, te quitas a Nurkic. Veremos qué pasa con Gran también, que pedía el máximo. Y bueno, si en vez de ganar treinta partidos y ganas veinte, pero ya tienes un año de tiempo ganado, pues eso que tienes. Y encima vas a tener un PIC alto en el draft. Sí, yo creo que es hora de traspasar a Lillard, ¿no? Por el bien de Portland, además. No por el bien de Lillard, es por el bien de Portland. Es que además tiene... Me parece que tiene treinta y tres, ¿no? Me parece que he visto el otro día. ¿Dónde van ya con Lillard? Si es que ya se la ha pasado el arroz. Que lleva ya doce temporadas o así, lleva ya en la NBA, Lillard. Treinta y dos años de Portland. Entonces, si... Lo que no hayas conseguido ya con él... Es decir, puede ser como un Jockey o un NB que dices, tienes un equipo que es contender, que está todos los años ahí, pero es que Portland está de que no entras ni en play-in. Entonces, claro, lo que vas a ver es convertir un equipo de tan abajo en contender en un año. Muy complicado. Las que han ganado treinta y tres partidos. Claro. El año pasado, veintisiete. Si hubiera entrado en semifinales de conferencia, dices, bueno, pues a lo mejor sí que pueden ir ahí a hacer algo para intentar reforzar. Pero no, es que... Llevan un par de temporadas que es que, vamos... Bueno, pick tres y pick seis, no me parece que fue el Sharp este, o siete o algo así. Pick siete, pick siete Sharp. Ah, sí. Y es eso, y tienes un pick tres este año, con lo que cuesta tener un pick tres. Y cuando sabes que en este draft, sobre todo, dejando de lado a Weeman Yama, los tres primeros del draft van a ser buenísimos. Es que hay mucho nivel este año. Aprovechalo. Sí, tú crees que mucho nivel. Hombre, en los tres primeros, Scott Henderson y Brandon Miller tienen pintaza estos jugadores. A ver, luego ya empiezan a meter a los que vienen de la élite este, de la competición esta rarita. Que a mí me da muchas confianzas. Más que nada porque, bueno, a lo mejor los chicos tienen condiciones, pero me parece que no son chicos que hasta que no pasen dos, tres años no van a empezar a... No están tan formados. Eso es, yo creo que tienen un déficit formativo, aunque condiciones físicas está claro que las tienen, ¿no? Me estoy mirando el contrato de Damian Lillard. Este año va a cobrar 46 kilos. ¿Para qué lo quiere Portland? Portland ya no lo quiere para nada, pero bueno. Me imagino que dirá, sí, sí. Perdona, Jara, ahora Portland está en la situación de decir que quiere seguir contando con él para sacar el máximo provecho en un traspaso. No va a decir, oye, pues lo pongo en el mercado. Tampoco es tan sencillo, ¿no? Yo creo que de aquí al jueves vamos a saber mucho de lo que va a hacer Portland. Sí. Yo por eso, depende de lo que haga con el PIC3, igual Lillard dice o no de ir. No, pero es que yo lo que digo, yo creo que es lo mejor para ambas partes. Sí, porque es un proyecto ya acabado y hace dos años que el proyecto está acabado. Y tienes jugadores, tienes a Cam Reddish, tienes a Sharp, tienes a Simmons, el PIC3 de este año. Dales una oportunidad. Trendon Watford, que también lo está haciendo bastante bien. Jabari Walker, que es una segunda ronda de las últimas, que yo creo que es un jugador interesante. Pues dale su oportunidad, dale su oportunidad. ¿Qué? Has ganado 33 partidos, ¿te da miedo perder 25? Bueno, Ángel, pasamos a otra cosita que tengas por ahí preparada. Bueno, terminamos de hablar de Fenix rápidamente, ¿no? Bueno, que ya esto se ha quedado anticuado, porque ya de esta lista ya no tienen a Chris Paul, ya no tienen a Samet. Cameron Payne tiene solo dos millones garantizados. Dada la circunstancia, no me extrañaría que le cortaran, aunque volvieron a firmarle más años y tal, ya un poquito menos de pasta. Y un PIC52, que seguramente ya sea de Washington, ¿no? En principio sí. Perdona, Ángel, es que echando números entre Kevin Durant, Booker, Aiton y Bill, son 160 millones ya todos los años. Este es el año que viene, 23, 24, 160 millones en gastos. Solo esos cuatro. Y en tope salarial, que 168, si no me equivoco. En 66 me suena. A partir de ahí, impuesto de lujo, ¿no? Me parece que es algo así, bueno. Y ha subido bastante, que no te creas. Entonces, bueno, pues tiene que renovar a Kogi, a Landel, a Rolos, a toda esta gente. No sé si renovará alguno. Porque toda esta gente... A lo mejor si lo renovará. Porque, yo qué sé, por ejemplo, a Torric Cray, yo creo que 6, 7 millones le dará a cualquiera, ¿no? Fácil. Sí. Billion Bo, pues yo creo que ya ha demostrado que no va al pivo. No sé, para salir de banquillo, pues 3, 4 milloncillos también puede rascar. Oko Guia está jugando muy bien. Landale también. Terren Ross también. Bueno, no juega bien, pero tiene mercado, ¿no? Un cierto mercado. Entonces, estos no son de los de mínimo todavía, yo pienso, ¿no? La mayoría. Bueno, y también a la expectativa de a ver qué pasa con Eiton. Porque si lo manda un equipo tipo Detroit, tipo Houston, un equipo de estos que tiene mucho margen salarial, pues pueden absorber a Eiton a cambio de pocos salarios. Y ahí tienes un poco más de margen para firmar agentes libres. Y es lo que habéis dicho antes, ¿no necesitas un pivot de 30 millones teniendo a los otros tres ahí? Y ahora hay que ver Washington. Washington ahora mismo pondrá en el mercado a muchos jugadores. Entonces, ahora que hablamos de Portland, se ha remorado esta tarde por Zingis a Portland. Por el Pink 3, por Simon, lo de siempre. Por Zingis yo creo que es... Entre por Zingis... Ni jugador en NBA ya. Entre por Zingis y Lillard no sé cuál de los dos se perdería más partidos, ¿eh? Bueno, pero ha hecho una buena temporada, ¿no? Es que casi quedó y el Pink 3 por Kuzmante que es por por Zingis, ¿eh? Esa es la temporada que más puntos ha metido en media. Si al final números ha hecho, pero es que en Washington se lo ha tirado todo. Bueno, ha tenido casi un 50% de tiros de campo, un 38% en triples, 85% en tiros libres. Está tirando bien, o sea, ha tenido el balón porque lo ha tenido para poder tirar, pero no se ha tirado hasta las zapatillas, quiero decir, ¿no? Ha sacado un porcentaje. Tiene una opción de jugador por Zingis este año, por eso, ¿eh? Sí. De 36 kilos. Que la tiene que decidir antes de ya. Sí, sí. Y Kuzma, pero Kuzma ya ha sabido que la va a rechazar porque él cree que opta, bueno, yo creo que opta a un contrato de 23, 25 millones al año. A lo mejor por Zingis se sale, le dan, yo qué sé, 30 al año, 25-30 al año y hace un sinatric con Portland. Anda, que como es, Aslila, encima que sí, que pides que se traspase el PIC3, pero es para hacerse con por Zingis. Madre mía. Bueno, pues al final con por Zingis, con Nurkic, con Lillard, con Seir, con Jeremy Grant, si le renuevan, con Matisse Zybul, pues se le queda el equipo pintón también. Pues yo, créete que yo iría antes por si acan porque solo tiene un año de contrato. Hombre, sí, yo también. Me gusta más que por Zingis, está claro. Y a nivel salarial es mejor porque, claro, si por Zingis ponemos que te firma un 130 por 3 o por 4, te lo tienes que comer ahí. En cambio, si Acam juega su año, si no ha salido bien, mira, esos 38 millones que cobra, los generas despacio y entonces te quitas al Lillard de encima. Y ahí empiezas. Porque Kuzma no querrá quedarse ya en Washington, ¿no? No. Yo creo que dijo que no quería quedarse allí, ¿eh? Y yo creo que va a tener candidatos, ¿eh, Kuzma? Entonces, yo me imagino que Washington se quedará con Abdilla, con Johnny Davis, que fue el último pick del año pasado, de primera ronda que no ha jugado. Corey Kisper, Gafford, que me parece que entra su nuevo contrato. Y Gafford. Yo creo que el resto es prescindible, ¿no? Monti Mori, Delon White. Sí, sí. Gafford, que a mí es un pivot que me gusta mucho, ¿eh, Gafford? A mí también. Atlético, defensivo, intimidador. Esos cuatro. Y si consiguen un par de picks de primera ronda y nosotros de segunda, bueno. Bueno, y tienes a Morris y Wright, que son buenos jugadores. No te van a solucionar la vida, pero son buenos jugadores. Sí, si se quedan bien y si se van también. Y luego tienes a Shammett. Y Chris Paul no lo cuento porque Chris Paul no va a empezar la temporada en Washington. Se me había olvidado a Shammett, que ha llegado ahora también, sí. Bueno, pues Washington ha hecho lo que tiene que haber hecho hace tres años. Fácilmente, dos, tres años. Desde que se rompió John Wall, creo yo. Sí. Bueno, yo creo que ya dijimos aquí que el contrato de Bill era un poco tóxico ya de la renovación, ¿no? Eran 240 y pico millones por cinco temporadas, veto de traspaso. O sea, tiene muchos... Ahí, ese fue el peor problema. Ya no tanto el dinero que también, sino la cláusula antitraspaso. Mira para dónde no se ha servido. Para mí se lo tenían que haber entoligado a Filadelfia cuando lo decimos. Que andaba a morir con Bill, con Harden, con Lillard. Estaba con 3-4 ahí. Yo creo que ha sido el momento para haberle sacado unos cuantos picos buenos a Filadelfia. Bueno, bueno, y es porque es que ahora no han sacado nada, ¿eh? No sé, yo es que he visto el trade y es que me acojonaba. Bueno. Bueno, pasamos de tema. Venga, si quieres al siguiente equipo que tienes por ahí, ¿no? Por equipo, por cambiar el disco, me demos unos jovenzuelos. Venga. Pues, vale, pues venga. A presentar aquí. ¿El gemelo? El gemelo. El otro hermanito de la división está cutre. ¿Cuál es? Yo es que no estoy muy metido en el tema de la NCA. ¿Cuál es el bueno? ¿A mí no? Este es el malo. Este es el malo. Pero, vamos, que los dos andan entre los seis, siete primeros, ocho. Este yo lo he visto hasta en el puesto diez. Pero, vamos, este está entre el siete y el ocho y el otro está del cinco a siete, ¿no? Más o menos. Sí, vamos, que varían dos puestos o tres entre ellos. Luego depende un poco del perfil del jugador que quiera, ¿no? Porque es un orden muy físico. Este es más bien una escolta. El otro es un base. ¿Le presenta, Juan Carlos? Sí, bueno. Este es de la liga Ignite esta, ¿no? Que se han inventado, ¿no? Este es un jugador que juega de escolta, como bien has dicho. Un escolta que no suele tirar bien de tres, ¿no? Ha tenido un 30% en la fase regular, aunque ha subido el porcentaje a 39 en playoff. Puede que sea, ahora mismo es un buen defensor. Vemos en la NBA cómo se adapta al rol de defensa y dicen que puede actuar puntualmente de base. Como el hermano, el Aiming Thompson, es más base que este. Top físicamente. Sí, top físicamente, como todos los que salen últimamente de draft, ¿no? Sí, de los primeros casi todos, sí. Mucha envergadura, he leído también, que tenía. Bueno, muy rápido, muy explosivo. Y aquí lo que he visto ya sobre todo en temas de incógnitas o de tal, que a ver cómo sale, ¿no? Overtime, ¿no? Y que no es un poco un experimento a día de hoy, ¿no? Que no se sabe cómo saldrá y cómo se adaptará a jugar con jugadores más de su nivel, ¿no? Yo estuve viendo unos hotlines y tal y es que es un poco de risa porque, claro, el tío físicamente es un portento, se pone a defender, pero ves que el otro no llega a su nivel físico ni a nada, ¿no? Entonces, es como jugar un hombre con niños, lo mismo. A mí lo que me extraña es la subida de porcentaje que ha tenido en playoff de 30 a 39 y con, por lo que he visto en las asistencias, con bastante volumen, con más de ocho tiros por partido, ¿no? No sé si es que las defensas… Bueno, entiendo que no, Verte, las defensas eran menos agresivas que en la NCAA. Claro, dijimos que había niños de 16 años, ¿no? A 20 o algo así. Sí, sí, 16 a 20 creo que era así. Sí, porque son niños de instituto, bueno, niños, jugadores de instituto y jugadores universitarios en este caso. Bueno, venga, vamos a ver un poquito, ¿no? Es el cero ese ahí. A ver qué he puesto yo. A ver, vamos a donde haya… Mira, a ver, es que al final… Tiene una mano muy rápida, físicamente está claro que es un… Sí, buen defensor, sí, buen defensor. No, normalmente… Pero es que el que ataca es un… No sé, un tío que no domina, o sea, es que le quita el balón porque… No, normalmente jugadores que van a estas ligas, si algo ganan en respecto a los jugadores universitarios es en físico, eso sí. A nivel físico son mejores que los universitarios, pero es eso, es que la diferencia de edad aquí sí que se nota muchísimo. Claro, es que está presionando un chaval que debe tener 16 años, tú físicamente es mucho más potente, mira, aquí es lo mismo, es… Bueno, ahí no se la ha quitado, pero claro, no pasa a nadie. Aquí sí, aquí se la va a quitar, mira, mira. Además tiene buen desplazamiento lateral también, ¿eh? Sí, sí, no, es muy rápida. Bueno, lo que pasa es que yo creo que este chico, estos chicos de esta liga, al final lo que les he dicho, que necesitan luego dos, tres años un poco de desarrollo. ¿Ves? Es que mete mano prácticamente con las de Flexion o roba en toda la jugada, pero porque juega con niños de 16 años. Bueno, pero al menos se le ve, se le ve intenso atrás. Sí, y físicamente un animal, ya las cosas como son. Pero ves, otro balón que ha robado a otro niño de 16 años. Es otro igual. Entonces, el escoger a un jugador por este nivel es de risa, mancho. Tendrás que llevarle a las pruebas y en las pruebas verás tú si te cuadra. Sí, claro, hombre. Entendido que habrá tenido entrenamientos privados con los equipos y habrán visto el nivel real que tenga el jugador. Bueno, también digo, por ejemplo, Wenbañama viene de una liga de granjeros, ¿eh? Que el tío ya sabe que es un 2-20 que las mete de todos los colores. Pero a nivel defensivo viene a jugar en una liga de granjeros. A la que ha jugado la final de la liga contra el Mónaco, que es un señor equipo el Mónaco. En defensa le han hecho lo que han querido, ¿eh? Eso no lo hemos visto. Le vimos, coño, el cholet y lo que tú dices, de granjeros. Bueno. Porque además nos has puesto todas las jugadas defensivas. No, no, podemos adelantarlo, ¿eh? No, 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 sí. Sí, da igual. Sí, es que para ver que es que la liga... Es un saltarín, es un saltarín. Físicamente es un portento. Es de lo mejor de la liga. Pero es igual que el hermano. Son dos físicos privilegiados. ¿Juegan en el mismo equipo que el hermano? Sí. Quiero que sí. Pero vamos que está jugando con cuatro amigos. O sea, no nos engañemos. ¿Y dónde lo colocan a este? Más o menos, ¿en qué equipo? Del 5 al 8. Va este, o del 5 al 7, más o menos. Aquí, en el que tengo aquí, actualizado a hoy, en NBAdraft.net, lo colocan pick 6 a Orlando. Bueno, en Orlando podría encajar, porque Orlando, sí que es cierto, es un equipo con muchos bases y tal. Yo creo que tiene mejores opciones, Orlando. Este no deja de ser otra escuelta o Alero o tal. Creo que tiene muchas. Cam Whitmore, pero Cam Whitmore se habla de Detroit. A ver, aquí en NBAdraft.net, le ponen el... Uf, aquí le bajan al 10 con Dalas. Y voy a mirar en Tancatón. En Tancatón le ponen el 6 a Orlando. Ahora que has dicho Dalas pick 10, Dalas no debería ir a por un interior, que no tiene a nadie. Sí. Por eso le ponen aquí, veo a Taylor Hendricks. Y en el pick 11 está Derek Lively, que ha entrenado con los Lakers y tiene muy buena pinta ese chaval. Tampoco hay muchos postes este draft, ¿no? Yo creo. No. Tres, o sea, tres... Hay cuatros a la pibola. Cuatro muy potentes ahí, sí. En primera ronda, lo que son interiores. Interiores, o sea, cuatros o cincos, hay cuatro. O sea, ponen a cuatro jugadores solos. Interiores en primera ronda. Y, bueno, pues, otro chico, otro prospect, Anthony Black. Espérate que me estás haciendo trabajar ahora además, Ángel. Bueno, este chico es un perfil de jugador, ¿no? Es un jugador más habilidoso, más jugón, ¿no? Vino de Arkansas, de hacer 12,8 puntos por partido, tampoco una exageración. Un 30% en triple. Y 3,9 asistencias. Tampoco es una joyita. No, yo, por lo que he leído de este, va a ser defensivo, ante todo. Buen defensor, jugador también muy bueno al campo abierto. Tiene que mejorar el tiro exterior. O sea, que... Buen manejador, el balón, buen pasador, buena visión del juego tengo aquí. Pero el físico y el tiro son sus puntos de mejora. Y aquí a ver con quién lo compara, con Dyson Daniels. Bueno, aquí Black está en la lista de bases altos, con buen aporte defensivo y pasador, entre los que se ve. Bueno, básicamente. Sí, voy a poner alguna imagen de él. Sí, pero voy a buscar algún... Algún vídeo del Pelana es este. A ver. Si os dais cuenta, yo creo que salvo Skogerson, todos los bases que están saliendo son de metro 98 a dos metros, eh. Os dais cuenta que el perfil de jugador actualmente en la NBA es más de dos metros, juegue de lo que sea. Un físico tremendo, atleta. Y luego ya le desarrollaré el tiro, otras facetas del juego, ¿no? Pero sobre todo que sea un top en atletismo. Vale, pues ya tenemos aquí el vídeo cargado para ver un poquito Anthony Black. Ahí estamos. A ver qué tal nos parece. Un chorro. Un chorro, sí. Un 30% en triples con 2,6 intentos. Una cara de jovenzuelo, ¿no? Poco músculo. Tiene buena visión. Sí, este es más jugón. Es todo lo contrario a los demás. Menos mucho, peor físico, pero mejor visión de juego, más jugón. No, no. Y en el momento que tiene el balón ya lo está soltando. O sea, eso es muy importante. No retiene demasiado la pelota. Yo le veo más talentoso, ¿no? El típico jugador más talentoso. Le falta físico. Tendrá que trabajar con él, pero... Un Joe Ingles. A mí es que me viene a la cabeza un Joe Ingles. Ves que ahí ha hecho otro pase muy bueno. A de Bacanasta, Lijup. Bacanasta, ¿ves? La verdad es que como pasador es bueno, ¿eh? Como pasador, tiene buena visión. Yo sé que esa pasada está muy bien. Aquí hubo un gran pase a la continuación. A ver, acá. Me hago un pierdo. Ahora ha pasado un tiro abierto. Yo creo que para jugar el pick and roll va a ser muy bueno este chico, ¿eh? Porque tiene muy buena visión. Siempre tiene la suerte de encontrar al tirado liberado. Más nada, la suerte. Sí, tiene la buena visión. Y este le daban en talas en el puesto 9. Pic 10. Pic 10. Sí, sobre el 10. Ahora repasamos Tancatón y otros Darafa, ¿eh? Que he puesto le dan. Este es un poco jugón, ¿eh? El chico también me mola. Sí. No todos que sean al mar se han botrado, ¿sabes, tío? Es un poco la melo, ¿no? No, y es eso, o sea, a la que veo al jugador adelantado y a la suelta. Me gusta eso. Bueno, aquí donde lo estoy viendo yo, en NBA Draft, sale en el 8. Pues en el que digo yo, sale el 8 también con Wizard, ¿no? Sí, con Washington. Y en Tancatón se va a poner por Padalas el Taylor Hendricks, que yo creo que estuvimos hablando de él la semana pasada. En Tancatón le ponen el 9 para Utah. Interesante el chico este, ¿eh? Yo creo que puede hacer carreras. Si consigue mejorar el tiro... No, pero que también se ha visto algo más que, por ejemplo, de los Hermanos Thompson, ¿no? Porque los Hermanos Thompson, todas las imágenes que hemos visto han sido o mate o en defensa, ¿no? Y este al menos se ha visto algo más de playmaking, ¿no? Que es lo que también busca muchos equipos, ¿no? Movísen de juego, más... otras cosas, vamos. Pues fíjate, estoy viendo sus estadísticas en Arkansas. Tiene 2,1 en robo. Está bastante. Está bastante bien. Son 5 rebotes, casi 4 asistencias. 70,1 en tiro libres. Un poquito bajo, ¿no? Quizás, pero bueno. Me gusta este de los que me gusta. ¿Quién era el otro que me gustaba? Ya no me acuerdo. No, pero yo creo que el otro que también te gustaba era Taylor Hendricks, que yo creo que es el 4 o 5 que vimos hace... No sé si ya te digo, no sé si les han pasado hace dos. Sí, Hendricks era. Sí, 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 era. Que también me gustó bastante. Así de los menos conocidos, ¿eh? Quitando a los 3 de arriba... Sí, porque parece que los 3 de arriba, el 1 va a ser el 1, Brandon Miller tiene pinta de el 2 y Scott Henderson el 3. A ver qué pasa con Portland, porque Portland no necesitaría a Henderson realmente. No, en principio no. Sería llenar el roster de bases escoltas, ¿no? Y entonces, ¿quién coge? A Thompson. Pues quizás a Walter, ¿no? A Walker. O Whitmore. O Hendricks. O Whitmore, no sé. Necesitar un 3-4, ¿no? O algo... Otro tipo, otro perfil de jugador. O Anthony Black. Yo creo que tampoco le vendría mal, ¿no? Ya es un 2-0... ¿Cuánto? 2-0-1 creo que venía, ¿no? Algo así, 2-0-1. O te puede defender algún alero que no sea demasiado potente físicamente. Claro, físicamente ahora mismo no está, tampoco. Bueno. ¿Pasamos a otra cosita? Venga. Si queréis, acabamos ya con lo de los Nets. No tenemos más, ¿no? No, yo creo que no. Que es otro de la sección de... Un futuro incierto. Un futuro incierto. Un futuro incierto. Hay que poner un poco de dramatismo. Un poco de interrogación. Brooklyn Nets. Y fíjate que lo hice el sábado. Objetivo Bill. Pues será uno de los que le vendría... A lo mejor le hubiera venido bien Bill, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo creo que le hubiera venido una estrella, ¿no? En este caso. Bill. Bill. Irving no. Lilar sí. Quizás un Labin. Digo Labin porque está también... Sí, está en el mercado, sí. Entonces, bueno. Tiene... De momento, dentro de su roster, tres cosas que resolver. El contrato de Digoing, que solo tiene 10 garantizados. Entra en su último año de contrato. Y Rolls-Nill, que tiene 2,5 garantizados. De los 9,5. No sé si irá buscando una ascensión, pero en principio yo creo que los garantizará, ¿no? Sí, yo creo que sí. No, no creo que le deje escapar a estos dos jugadores. Y luego... Lo más importante que tiene un amigo que cerrar es lo de Cameron Johnson. Cam Johnson. Que es agente libre y restringido. Que me imagino que igual harán cualquier oferta que tengan. Sí, y lo de Carrey, ¿no? Luego ya tiene como agente libre Carrey. Que yo creo que para lo que le han utilizado, si se le va, le dará igual. Aunque, bueno. Supongo que también dependerá de lo que pillan en el... Si pillan algo en la agencia libre. Si no pillan nada, pues intentará, me imagino, que quedarse con Carrey, ¿no? Ya que tiene los derechos ver, pues le pueden renovar al precio que quiera. ¿Cuánto puede costar el Carrey? ¿Cuánto le darías por él? Porque en los últimos años de que se fue de Filadelfia como que ha bajado un poquito, ¿no? No ha encontrado su sitio, digamos. La media mid-level, la de 5 millones, 6 millones. Bueno, yo te voy a decir 7, pero sí vamos. No vamos muy lejos, ¿no? 3,21, por ejemplo. Pues hombre, yo creo que un poquito más ya se llevará, ¿no? Va a ser 33 años este verano. Yo el tema que le he visto a Seth es que encontró su sitio o la de Envy. Porque además de cuando juega bien es contestado con Envy. Se ha ido de la de Envy y ha vuelto a ser otra vez el de Dallas, ¿no? Ha bajado otra vez sus prestaciones. No juega menos. Pero bueno, no deja de ser un buen tirador que están bastante valorados en la liga. No ha bajado ninguna temporada del 42%, ¿eh? Claro, es que es un tirador muy bueno. ¿Lo estoy mirando ahora? Lo que alba baja es el volumen de tiro últimamente porque saca menos, claro. Claro, estaba tirando entre 5,5, 6 triples por partido. Esta temporada no ha llegado ni a 4. Pues yo me lo quedaba, la verdad. En Filadelfia estaba con 12 puntos, 15 el año que le cortaron. El año pasado casi 15 también con Brooklyn y este año 9. Pues a veces le sacas menos, pues mete menos. Pero es que como tirador es muy bueno. Yo también me le quedaría. En una liga que se basa en el triple, yo creo que Seth Curry es de los mejores tiradores. Yo el que no descarto que salga incluso cortado es Joe Harris, ¿eh? Joe Harris, es que, joder, vamos a ver las estadísticas. Yo es que ese sí que veo que ha pegado bajón, bajón, ¿eh? 7,6 puntos. Desde la lesión no ha levantado cabeza. No. Tiene buenos porcentajes en triple también. Pero es que son 20 millones. Para un jugador que igual juega 18 o 20 minutos por partido. Es que venía de 47, 46% en triples, ¿eh? Hasta la lesión. Y tirando bastante. Y tirando bastante. Y ahora está en 42,6. A ver, que no es nada malo tampoco. Si no son malos porcentajes, el problema es el uso del jugador. Que para el uso que le das no te renta pagarle 20 millones. Tiene pinta de que es uno de los que pueden intentar meter en algún trade para intentar conseguir una estrella para llenar salario. Y bueno. ¿No le daréis el papel de estrella a Michael Bridges? Para mí no. Es que Bridges es el típico líder en la sombra. Es el jugador que sabes que te va a tirar del carro, pero es un jugador que no le gusta tener los focos. Yo creo que le falta un punto para ser estrella. Bueno, los números, te digo, los números en Brooklyn, o sea, de la temporada en Brooklyn, 26,1 puntos. 26,1, sí. Y con buenos porcentajes, 47,5 en tiros de campo, 37,6 en triples. Sí, casi 38, sí. Y tirando volumen. Yo casi 7. Yo creo que cuando le veo jugar, lo que le veo es como muy forzado a querer tirar. Oye, a lo mejor, no sé, pasa un par de años ahí como primera espada y va cambiando un poco, ¿no? Pero yo ahora mismo le veo como que va forzado. Bueno, es que es un rol completamente nuevo. Recordemos que es un jugador que estaba acostumbrado en ataque a quedarse en la esquina y a recibir y tirar de tres. A recibir a migajas, efectivamente. Y ahora es un jugador que casi todo el juego del equipo pasa por él. Es un cambio muy bestia. Y este verano yo creo que veremos a un mejor Bridges de lo que hemos visto esta segunda parte de temporada. No ha dejado de crecer, eh, el chico de que está en la liga. Y también decir que es el único jugador en la historia que ha jugado una temporada de 83 partidos de temporada regular. Es que encima es eso, es que lo juega todo. Y Cameron Johnson, ¿qué valor puede tener el mercado? Cameron Johnson que tiene la oferta cualificada, tiene. Sí, es agente libre-extringido. Me voy a abrir las estadísticas. Hombre, mira, yo te lo digo, lo que yo tengo aquí. Cameron Johnson ha hecho 16,6, 4,8 rebotes, 2,1 asistencias, 37,2 en triples, de porcentaje, con un 46%, casi 47% en tiros de campo. Mira, otro que Fenix, como tenía menos tiros y seleccionaba menos tiros, pues ha tirado peor, ¿no? Yo creo que es un jugador que puede rondar los 13, 15 millones al año, creo yo. 45, 3 o algo así. A mí me parece muy poco eso, eh. Yo no te he dicho en broma los 20, eh. Yo tampoco, eh. Yo lo veo mucho, 20 millones. Yo, eh, y además que joven, que no decir... Ah, tiene, tiene 27 años, es un chaval. Con lo cual, yo, menos de 20, vamos, me sorprendería que no sacara 80 o menos. De hecho, la prioridad que tiene Brooklyn, ¿no? De cerrarle. Que además Brooklyn, si consiguiera meter a Simón en engañar a alguien con Simón. ¿A poco a lo alguno así? Yo creo que Simón está hablando con Gobert para que le pase el número de su representante. Oye, ya ha salido, bueno, ya salió en vídeos hace como 3 o 4 semanas de ver Simón tirando de 3, eh. Y metiéndolo, ¿verdad? Y metiéndolo, sí, sí. Yo creo que cada año sale antes, no, pero cada año sale antes. Porque es como el Ramadán, que se avanza un mes cada año. Claro. Pues lo mismo. Lo mismo, yo creo que con Ben Simón se adelanta cada temporada 15 días, ¿no? Yo creo que le mandó un WhatsApp a Adam Silver diciendo que la NBA se tendría que jugar de marzo a septiembre. Que entonces algún buen mes va a pillar. Pero los números de Simón este año es que son paupérrimos. 6,9, 6,3 rebotes, 6,1 asistencia. No ha tirado ni un solo triple. 57% en tiros libres. Ay, no, perdón. 43% en tiros libres. Lo que hace es lo que le cabeza, eh. Sí. Sí, sí. Está en el tiro libre está mano a mano con Claston, eh. Que él tiene un 50 pelado. 54. Y Simón tira 1,4. Pobre, pobre chaval. Mira que tenía un pintón. Tenía un pintón y... Y la serie contra el Lanta lo ha matado, eh. Sí. En cierto modo, sí. De esta forma, se bloqueó de alguna manera después de la serie, ¿verdad? Pero muy bestia, eh. Yo no recuerdo el... La bajada de rendimiento de un jugador de esta manera a nivel mental. A nivel física puede pasar, obviamente, porque tienes una lesión grave, no te acabas de recuperar. Pero de un año para otro, a nivel mental, es que ha sido un bajón tremendo. Bueno, pues yo ponía ahí lo de Bill porque al final, es lo que comentamos, ¿no? Hace un tiempo que a los Nets les falta una figura, pues para mí es para ser contentes, ¿no? ¿Tú crees que quieren ser contentes a día de hoy o quieren seguir construyendo? Pues, hombre, todo depende de lo que se les ponga a tiro. Si se les ponga a tiro, pues está claro, todo el mundo quiere competir. Pero es que tú fijas, tiene excepciones comerciales 5, pero bueno, 3 son de estas de purrelilla, de un millón y pico. Pero tiene una excepción comercial de 18 millones y otra de 4,4. Estas excepciones, muchas no se usan al final. Ya, ya, ya. Hombre, tienes que convencer al que te da el jugador de 18 millones, claro. Y tienen dos primeras rondas interesantes también, la 21 y la 22. Y tiene dos rondas. Tiene un montón de rondas que le den Phoenix también. Bueno, al final, yo creo que es el típico equipo que le falta la guinda del pastel para mí. Sí. Sí, porque tiene buena base, ¿no? Tiene una base fantástica. Y tiene pick, tiene excepciones, tiene de todo. Menos, le falta la guinda. Que con Bridget yo creo que no llega. Y entonces, resumiendo, Spencer de Wiggins sigue, Neil sigue, Seth Curry también, Harry se le van a cargar, en cuanto puedan, ¿no? Y Camerino, eso seguirá. Sí. Y Guatanave ha hecho buena temporada. Sería raro que lo dejaran escapar, ¿eh? Guatanave está haciendo buena temporada. Y antes en Toronto también estaba haciendo buenos partidos. Hombre, si viene por lo mínimo, no descarte que venga a Filadelfia. Ahora con Nours. Pero vamos. Fonda de armario. Bueno, pues hemos acabado también, ¿no? Con Brooklyn. Pues ya está, ¿no? Ya hemos hablado de todo, ¿no? Sí. ¿Tú qué crees? ¿Quieres hablar algo de Lakers? No, porque tampoco hay mucha, hay mucha cosa. Hasta el, por suerte, está siendo de momento unas semanas tranquilitas. Que es lo que he dicho antes. Como los Lakers ya dejaron claro que no iban a ir a por ningún nombre grande, por así decirlo. Están siendo unos días tranquilos. A la espera de las renovaciones. Hoy ha reportado Eric Pinkus, por ejemplo, que a pesar del nuevo convenio, que los Lakers económicamente pueden mantener a prácticamente toda la plantilla. Que es una muy buena noticia. A excepción de Gabriel, que no te lo vas a quedar. Tristan Tonson y tal, que no te lo vas a quedar. Los Walker, Hachimura, Rips, etc. Todos estos los puedes mantener, que es una muy buena noticia. Mantener el bloque un año más. A mí me gustaría. Lo que sí, lo que sí, no sé quién lo ha dicho, que era, si finalmente Chris Paul llega en la agencia libre, Razer fuera, ¿no? No, no, no. La idea es jugar con DiAngelo Russell de inicio, Chris Paul sería sexto hombre y el que iría fuera es el Redder. Ah, el Redder. Ya está. Bueno chicos, yo os tengo que dejar que tengo jaleo por allá. Bueno, si ya vamos a terminar. Pues nada. Pues venga, pues terminamos ya, ¿no? Sí, sí que deis, sí. Pues ya está. ¿Tú, Ángel, tienes algo que decirnos o no? No. Pues ya está, pues hala. Nada importante. ¿Directo el jueves, chicos? Sí, en principio sí. Tú y yo, a mano a mano. En principio. Y Ángel, si se atreve. Yo un ratito me paso. Venga. Perfecto. Venga, chicos. Venga, hasta el lunes. Uy, hasta el jueves. Hasta el jueves. Hasta el jueves con el draft. Con el draft, eso es. Venga, chao. Chao. Hasta luego. Pues eso.